Hola, hola, queridos amigos, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a platicar acerca del corporativo Santa María o Torres Moradas. La Torre Morada II es un edificio ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Para ser exacto, el edificio se convirtió en el año 1998 en el tercero más alto de la ciudad, incluyendo el área metropolitana. Actualmente es el quinto más alto de la ciudad y uno de los más modernos del norte de México. Esperando que este video sea desorado y si es así, regálame un like. Y si tú quieres saber más acerca de la ciudad de Monterrey, acompáñame, conozcamos y aprendamos juntos. Así que, vamos a comenzar. Las oficinas en el parque representan la arquitectura mexicana contemporánea mediante su diseño. El proyecto estuvo a cargo del despacho de Camargos Arquitectos. Consiste en dos torres con área de lagos y jardines. Los edificios tienen un frente de cristal, el cual representa a la industria del vidrio y plata. Mientras que la otra parte de las torres es de concreto. Su color es otro de los elementos que son parte de la arquitectura mexicana, similar al de las jugandillas. El espacio no solo cuenta con premios por su diseño, también por haber destinado parte de su terreno a áreas verdes. Su diseño y combinación de elementos ha hecho que sea un ícono en el paisaje de la ciudad. En este edificio está situada la Embajada de España y se encuentra ubicada estratégicamente en dos de las avenidas más importantes de la ciudad. La avenida Antonio L. Rodríguez y el boulevard Gustavo Díaz Rodríguez, lo que permite optimizar los tiempos de traslado a sus rápidas y fáciles vías de acceso. A cuatro minutos de San Pedro, San Jerónimo y al centro de la ciudad, en la colonia Santa María. Su construcción comenzó en el año 1997 y finalizó en el año 1998. Para convertirse en el edificio más alto de la ciudad de Monterrey hasta el año 2006. Y para finales de 2009 era el tercer edificio más alto de Monterrey. Actualmente ocupa el quinto lugar. Cuenta con cinco niveles subterráneos de aparcamiento, en cual funciona con un sistema guiado. Los materiales que se usaron en su construcción fueron cristalería y en la mayor parte de su estructura, acero y concreto. Y su constructora fue de Cusco. Y el área total es de 40.912 metros cuadrados. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido de sagrado. Y si tú no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si ya estás suscrito, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.